¡Chapando! ¡Bailando! ¡Juerdeando! Yamile Alberti, la joven modelo de 21 años de edad, quien fue ampallada bailando y besándose con Rodrigo Cuba, se ha convertido en la nueva sensación de las redes sociales. Y es que luego de que Magali difundiera imágenes exclusivas del futbolista con la bella modelo, cientos de personas la buscaron en Instagram y comenzaron a seguirla. La rubia debilidad del gato Cuba ha sorprendido por su belleza. Y por sus fotografías en redes sociales. En el Ampai, el gato Cuba aparece besando a Yamile y festejando su soltería un día antes de firmar oficialmente su divorcio. Una joven de 21 años y que se siguen en redes con Rodrigo Cuba. ¿Qué se sabe de esta chica? Me dicen que se muestra en redes con gente de la farándula con Macarena Gastaldo desde hace bastante tiempo. No es tan ajena al mundo de la farándula. Se le ha visto en discotecas con personas del espectáculo. Empezó diciendo Magali Medina. Además, para sorpresa de muchos, Yamile Alberti sería cercana al bailarín activador de Melissa Paredes, Antonia Aranda. Por otro lado, Melissa Paredes se habría reencontrado con su gatito favorito en el gimnasio. Magali Medina presentó las imágenes donde se ve al carro de la conductora junto a la moto del gatito activador. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!